Ana, dos preguntas muy concretas. Primero, ¿quién gana en este negocio? Pues las únicas que ganan son realmente las transnacionales. ¿Qué gana México? México, yo creo que México no gana nada. México lo único que ha hecho es sacrificar la planta productiva agrícola a los productores nacionales, la soberanía alimentaria, la seguridad nacional. Y a veces uno piensa, ¿qué es lo que gana México? ¿Por qué firma? En principio firma un tratado de libre comercio en donde no defiende la producción nacional ni a los productores nacionales como todo país se supone debe hacer. Y pues uno no sabe realmente qué gana México porque las empresas que van a ser las relativamente ganadoras del TLC, que serían las exportadoras de frutas y hortalizas, que además en extensión de superficie no tienen nada, es el 5% y el 3% de la producción agrícola nacional. Ellos también son transnacionales, son empresas que son gringas o de Estados Unidos, de Canadá, que vienen, compran la producción nacional y la venden allá. Pero ni siquiera son grandes empresarios mexicanos o algo. Entonces, la verdad, yo creo que lo que se jugó ahí fueron condiciones políticas o negocios en corto para los negociadores en su momento, porque de verdad es impresionante cómo no defendieron ni siquiera el maíz, que es el producto básico para la alimentación de los mexicanos, el producto al que se dedica la mayor parte de los campesinos y agricultores de este país, la mayor superficie, lo que garantiza la seguridad nacional. Ni siquiera el maíz lo pudieron defender. Después, entonces claramente no se sabe qué defendieron. Yo creo que las condiciones asimétricas de poder entre los países como sería Estados Unidos y México se reflejan en el tratado y México firma un tratado que no tiene nada de justo o equitativo porque están negociando todo a cambio de nada. O sea, lo único que uno puede ver es que somos un mercado para la producción de Estados Unidos y que eso es lo que vendieron. Y también somos un mercado para que las grandes agroindustrias transnacionales se instalen en el país y vendan aquí más de lo que la propia exportación de productos, no, más de lo que las importaciones a México. O sea, las transnacionales de Estados Unidos operan aquí y producen aquí y venden aquí, pero son transnacionales de Estados Unidos, no son empresas nacionales que están produciendo y vendiendo aquí. Entonces, pues es muy poco fácil entender qué estaba buscando México con esta integración tan asimétrica en cuanto a economía y a política porque económicamente no se puede ver ninguna mejoría ni para los trabajadores del campo. ¿Cuántos pobres tiene México? Cada vez crece más, ahora tenemos más de 50 millones, o sea, más de la mitad de la población. En 19 años de vigencia el Tratado de Libre Comercio, ¿cómo puede decirse que ha incidido en la desestructuración de la pobreza? No, no ha incidido para nada en la desestructuración de la pobreza, más bien el país se ha vuelto más desigual de lo que era antes. Las ganancias se concentraron en cada vez menos manos y la pobreza se generalizó. ¿Cuántos de esos pobres son campesinos y campesinas? Pues se calcula, por lo menos son unos 15 millones de pobres rurales y también en las ciudades ha crecido la pobreza porque los servicios, que es de lo que actualmente vive el país, porque a toda la planta productiva, tanto industrial como agrícola, con el Tratado no pudo competir con las empresas de Estados Unidos, desmanteló todo el sector productivo y desmanteló el Estado también. Claro, el Estado cada vez cuenta con menos aparatos para poder regular tanto la inversión, el trabajo, los precios. México era un país que tenía una gran intervención en la economía y en la economía agrícola. A raíz de las reformas desmanteló todo ese modelo y el modelo que queda es que sobrevivan los más fuertes y el que no pueda nadar, que se hunda. Entonces, por eso fueron los más afectados primero los empresarios medios y digo los campesinos medios y después los campesinos pequeños y los indígenas que se refugiaron en la sobrevivencia comunitaria y después ahora hasta los empresarios agrícolas más grandes porque cada vez va avanzando más hacia regalar el país a las multinacionales. Entonces, bueno, vemos cómo el sector agrícola y el maíz es un ejemplo. Pues por un lado, México es también centro de origen del maíz y por lo tanto tenemos 75 variedades y razas de maíz distintas. Y el maíz es un cultivo de polinización abierta. El polen de una planta llega a las plantas vecinas y no se puede controlar. Por eso los científicos habían puesto una moratoria que impedía la siembra comercial o experimental de maíz transgénico. Pero eso lo lograron hacer los científicos en 1998. Pero con el Tratado de Libre Comercio, las importaciones de maíz empezaron a crecer. Y ahí no había quien pudiera ponerles un freno que dijera sí, pero no pueden importar maíz transgénico porque en el Tratado algo que sí ganaron las empresas fue la equivalencia sustancial, que es una enorme mentira, en la cual dicen que el maíz transgénico es igualito al maíz convencional porque tiene 20 gramos de proteínas, 10 de carbohidratos, 5 de azúcar, etc. Pero nunca dicen que el maíz transgénico es transgénico. Entonces nadie podía limitar que pudiera pasar maíz transgénico a México porque para ellos el maíz transgénico es equivalente, no hay ningún problema. Entonces a partir de estas importaciones que empezaron a crecer en 96, ya para el año 2000 habían contaminado a las variedades de maíz nativo y eso lo descubrieron en Oaxaca dos científicos de la Universidad de Berkeley y el gobierno tuvo que aceptar que al menos en Oaxaca y en Puebla había contaminación transgénica del maíz nativo. A raíz de ahí y a pesar de haber una moratoria que impedía sembrar maíz transgénico en México, pues nosotros hicimos como organizaciones sociales, con organizaciones campesinas, hicimos análisis en nueve estados del país y vimos que al menos, no, hicimos en más estados, pero encontramos que en nueve estados del país había contaminación transgénica de las variedades nativas, a pesar de existir la moratoria. Con las importaciones crecientes, el maíz lo distribuyeron a todas partes, lo distribuyeron inclusive a zonas rurales, en donde los campesinos, una forma que han hecho de ser campesinos es siempre probar las semillas que te llegan, probaron y el maíz nativo se contaminó debido a que México no controló la calidad del maíz que estaba importando. Actualmente estamos importando más o menos 10 millones de toneladas al año, 9, 8, 10. ¿Cuánto es transgénico? Pues en Estados Unidos actualmente más del 90% de la producción de Estados Unidos es transgénica. ¿Por qué es malo el maíz transgénico? El maíz transgénico es malo, uno para el ambiente, porque como vimos, al sembrarse se poliniza y es de polinización cruzada, las plantas de una parcela fertilizan a las plantas de la otra y entonces el polen transgénico contamina a las variedades nativas del maíz y se supone que México tendría la obligación por ser centro de origen de cuidar la diversidad de razas y variedades que hay en este país. En segundo lugar, porque hay muchos estudios que hablan de riesgos a la salud y que en vez de que el gobierno se dé cuenta de que los mexicanos comemos maíz transgénico en cantidades que muy pocos pueblos consumen así directamente, eso fue una de las recomendaciones de la Comisión de Cooperación Ambiental, que hicieran análisis de cuáles serían los efectos del maíz transgénico en una población que consume tan altas cantidades de maíz diariamente. Eso no se ha hecho. Hay estudios solamente en ratas, por ejemplo los de CRIGEN, que es un laboratorio francés, con los cuales gracias a esos estudios Francia y Alemania levantaron una prohibición al maíz transgénico de Monsanto ya que demostraron que había riesgos a la fertilidad, a los riñones, al sistema inmunológico, al tamaño de los embriones, en hígado, vaso. Y entonces, gracias a esos estudios, Francia y Alemania levantaron la moratoria, México al contrario. A partir del 2009, este presidente saliente Calderón será recordado porque fue el que levantó la moratoria y permitió la siembra experimental y piloto y después comercial de maíz transgénico. Hasta ahorita hemos llegado a la siembra piloto y todas las empresas, sobre todo Monsanto, que es la que más permisos ha pedido, PHI, Pioneer Hybrid International, DAO, AgroScience, Singenta, están pidiendo permisos para todas las regiones del norte del país en donde hay cultivos de riego y donde a ellos les interesa poder implantar cultivos de maíz transgénico. Monsanto esperaría poder implantar siembra comercial de maíz transgénico en Sinaloa para el 2013 y en Tamaulipas. Entonces, vemos que del lado de los científicos hubo un esfuerzo por detenerlo, del lado de la sociedad civil ha habido mucha oposición, tanto de grupos campesinos, grupos indígenas, organizaciones no gubernamentales, pero el gobierno ha dado manga ancha a que penetren las corporaciones a controlar las semillas y a partir de la ley de bioseguridad, diciendo que ellos cuidan la bioseguridad, pero es imposible porque no puede haber cultivos transgénicos de maíz, que es de polinización abierta, con cultivos no transgénicos. El cultivo transgénico siempre va a contaminar al no transgénico. Entonces, con eso lo han dejado pasar y las empresas piensan en muy poco tiempo tener abierta la siembra comercial. Y esto va a afectar también lo que estamos comiendo los mexicanos, ya que de esas regiones de riego es a donde nos llega, por ejemplo, la producción de maíz a todas las ciudades. ¡Gracias!